¡Eso es la miseria, monopolio del dolor! ¡Presión en las calles! ¡Susurro del poder! ¡Libertad es un hombre! Yo ponía la foto acá con mi molejo, y decían, estos grupos satánicos estaban empezando a invadir Lima, ¿no? Y yo estaba en medio de ellos, y me ponían un círculo, y esto es el que los trae, ese. ¡Ja! ¡Ja! Lo que pasa es que Colmena estaba... tenía pues toda una legión de vendedores, este, piratas, este, de las cuales se podían nutrir. Porque el bastista que se puso Pablo, Pablo Rey, justo viajó con un bastista de cráneas de Chile, y se trajeron unos marches chiquititos. Y lo quitamos, y por eso el primer de la música fue que tenía mucho, mucho jugo. Yo estudié con Eloy. Estuvimos en el colegio, en la secundaria. Y un día me lo encuentro ahí, en la Colmena, y me dice, oye, estoy haciendo una banda, uno. Se gustaría tocar, pero él sabía que yo tocaba. Sí, me muero, me muero. Cuando empezamos ya a hacernos el público, y generar cierta bulla en ellos, obviamente empezamos a trabajar con un manager de Fetino, pero en medio de nuestro manager. Y también una afinidad, una afinidad musical, escena. Y en parte de lo musical también, la parte coloquial de la amistad, ¿no? La mística. Sí. Se puedo, se forz 이 maíz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!